El panel de pruebas de los sistemas fotovoltaicos nos va a servir fundamentalmente para probar el estado de la batería y el estado del regulador, que está situado en la parte central del panel. La batería se conecta al panel por medio de un cable que sale de la parte inferior de este y conecta la batería. El panel de pruebas de los sistemas fotovoltaicos está dividido en tres partes. Por una parte, medida de tensión y corriente del panel, tensión de la batería, y tensión y corriente en el consumo o carga. En el centro del panel tenemos el regulador. A la izquierda, debajo del regulador, tenemos el regulador. Para la lectura de tensión y de corriente del panel, encontramos un interruptor para desconectar o conectar el panel. Ahora mismo el interruptor está en la posición de cerrado. En la parte derecha, donde está la tensión y la corriente de la carga, tenemos tres interruptores que permiten conectar tres focos de manera independiente. En el centro del panel, tenemos el regulador con dos leds de estado de batería y de información del propio regulador. En la parte inferior del panel, están las protecciones colocadas igualmente de izquierda a derecha, correspondiendo en el mismo orden a panel batería y carga. Si quitamos la tapa que cubre las protecciones, vemos las conexiones. En la parte izquierda, en el bornero, en la parte inferior, está la entrada de campo del panel de la batería. Y de la carga. A continuación, las protecciones del panel, de la batería y de la carga. Las protecciones para cada elemento, las forma un magnetotérmico en serie con un fusible en el positivo. Las protecciones para cada elemento, las protecciones para cada elemento, las protecciones utilaligadas las luftas掉en. Gracias.